Y nos quedamos en la localidad de Pueblo Andino. Allí estuvimos dialogando con los integrantes de la escuela número 256, la escuela primaria, con los integrantes de la cooperadora, con el gran trabajo que vienen realizando y como siempre destacamos, este trabajo de la cooperadora, que son parte de la comunidad, los padres, muchas veces padres que ya no tienen más sus hijos en el establecimiento educativo, pero por este amor a la escuela siguen trabajando, siguen donando sus horas, sus ganas, sus manos también para poder ver crecer a la institución. En este caso hablamos de la gran demanda, del incremento en la matrícula y de la necesidad de crear nuevas aulas. Lo arrancamos bien, con necesidades, por supuesto, como siempre, pero bueno, lo arrancamos dentro de todo bien, lo que sí que la matrícula está ascendiendo mucho, entonces es como que se nos está complicando bastante en el tema de infraestructura, tuvimos que pedir sillas y bancos porque no nos alcanzaban para un salón, bueno, tenemos cosas todavía, pero bueno, intentando, arrancando. La cantidad de chicos es impresionante lo que creció, desde el año pasado creamos más o menos 350, ahora que somos 420 más o menos, lo que pasa es que ya no tenemos más lugar donde ponerlos, eso es una realidad y una necesidad que necesitamos más aulas, necesitamos más cargos, bueno, eso, básicamente. ¿Han tratado de pedir ayuda, algún tipo de colaboración? ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Porque recién arranca más que nada el año. No, 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 en general sí, se piden continuamente cargos, bueno, se pide también para infraestructura, pero bueno, este año nos mandaron un cargo nuevo, pero tenemos todas matrículas que superan los 30 alumnos, así que bueno, necesitaríamos más cargos, más salones, hicimos una aula nueva también, pero estamos con la necesidad de hacer otra, y bueno, así estamos, sí, pero gestionamos todo el tiempo, eso sí, la gestión siempre está. Sí, en realidad siempre se hacen eventos, hemos hecho, el año pasado, se hicieron retros que tuvieron muy buenos resultados, o sea, la gente en sí acompaña siempre, ahora estamos con un bono de contribución, que también vemos que la población nos ayuda, es una escuela pública, bueno, así que todos hacemos lo que podemos, pero entre las familias y nosotros hacemos un conjunto. Se nota mucho el compromiso, ¿no es cierto?, de las familias. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, sí, las familias colaboran, ayudan, sí, es una característica, sí, que se podría decir. Esto fue una idea que surgió de los papás, de los propios integrantes de la cooperadora el año pasado, ya venimos gestionando, acompañando a los docentes, a los directivos, y surgió como un sueño, gracias a Dios lo logramos, como dice Analia, con unas rifas, con la venta de cosas dulces, con una fiesta retro, que fue importante, marcó un antes y un después acá en la localidad, de la cual pensamos no desprendernos, ¿no?, vamos a ver si podemos hacer otras nuevas oportunidades para seguir juntando dinero y que nos permita concretar este y otros sueños más. En cuanto a este, ya pudieron ver imágenes, estamos en plena construcción en este momento y vamos bien, vamos bien, siempre falta algo, pero bueno, la idea es gestionar, seguir haciendo, seguir acompañando, queremos que la escuela crezca, queremos que la gente nos acompañe, queremos que el pueblo sepa que acá se trabaja, porque de acá es el futuro, son los chicos y es el futuro del país. Terminar este salón sería de gran beneficio para ustedes, porque sería como un salón de uso último, me contaba. Sin duda, este lugar es el que más utilizado por todos, es el lugar que mejor puede contener a los chicos en caso de lluvia, en caso de frío extremo, en caso de calor extremo también, este es el único patio con sombra que tienen y que esté cerrado, que esté protegido, sin duda significaría un avance importantísimo. Es para sacarse el sombrero, nos acompañan, están siempre, todas las semanas, día a día, los que conforman a la cooperadora y de los padres también, tenemos una muy buena respuesta y de eso estamos agradecidos. Nos acompañan, como te decía, y tenemos ideas, hay muchas más ideas, vamos, como se dice, paso a paso, en este momento estamos enfocados en terminar este lugar, el cerramiento, el tinglado, pero hay muchos sueños en lista y esperamos poder concretarlos. Sí, la verdad que les quiero agradecer, porque la verdad que son un grupo de trabajo muy lindo, se nota mucho el esfuerzo, el año pasado trabajaron muchísimo y esto que se está por concretar es algo que hacía muchos, muchos años lo queríamos hacer, así que es algo que estamos muy, muy contentos del cerramiento este.